Hey baby Me dices ponte una y no es algo que dirías tú Eres temeraria y no es como actuarías tú Vives el presente y no es como pensarías tú Ya no reconozco lo que te hacía ser tú Foxy Ice, Rhinoplastia, no pareces tú Llevas aquí un mes y a tu abuela no le has dicho ni mu Si a algo no me encaja el R8 que lo para No hablas de tus años fuera de Santa Cruz Cambias de tema si pregunto Pones escudo si te insisto Estoy uniendo los puntos pero es un secreto que solo conoces tú Bueno, tú y todos los que te ven bajar por la barra Baby Boo se dedica a bajar por la barra Todos la ven bajar por la barra Escala hasta lo alto, busca al más borracho Y le sostiene la mirada mientras baja por la barra Dices que se jodan y no es algo que dirías tú Tu familia sabe que no es algo que dirías tú Quieres que te entiendan, eso no es algo que decidas tú Ya no reconocen lo que te hacía ser tú Dichectomía y labios, wow, no pareces tú Adicto al perico y al white clown, no pareces tú Nombres de hombres tatuados, nunca hablas del pasado Te ha cambiado tanto pa' que no seas tú Baby Cambias de tema si pregunto Pones escudo si te insisto Estoy uniendo los puntos pero es un secreto que solo conoces tú Bueno, tú y todos los que te ven bajar por la barra Baby Boo se dedica a bajar por la barra Todos la ven bajar por la barra Escala hasta lo alto, busca al más borracho Y le sostiene la mirada mientras baja por la barra Mientras baja por la barra, lanza silbos y dinero Un mes limpiando casas, está tirado por el suelo No está avergonzada Prefiero barrer esto Así no limpia mamá Piensa pa' sus adentros Se fue de la barriada Mintiéndola a su abuela Fotos en Suiza y Grecia Novidad de camarera Es mucho más lucrativa Y también sacrificada Tiene diez amigas Nueve compis y la barra Tía, ¿cómo estás? Que me encontré el otro día Tu abuela me dijo que vienes este verano Mira, a ver, avísate Nos vemos Nos echamos al guito Me cuentas que hace un montón de años Que no nos vemos Nos ponemos al día No sé cuánto tiempo vas a venir Si vienes mucho o poco Pero bueno, te organizas y me dices sí Besito fuerte Espero que estés bien No sé cuánto tiempo vas a ir